Hola, qué alegría recibirlos aquí en la casa de Nexos en 15 UCR. Yo soy María Fernanda Jiménez y desde la Universidad de Costa Rica le invito a acompañarme la próxima media hora para conocer información e historias sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy le presentaremos la primera entrega de contenidos relacionados a la quinta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Costa Rica llevará la que por mucho es su delegación más grande de la historia para este evento. Por eso, para comenzar, le presentamos esta nota con datos sobre los quintos Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. La ciudad colombiana se prepara por segunda vez para recibir a los paratletas del continente. Las competencias se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de junio. Los Juegos contarán con la participación de más de mil deportistas con discapacidad de 26 países de América. En Bogotá estarán en disputa 12 para deportes, judo, bochas, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, voleibol sentado, golbol, para powerlifting, para atletismo, baloncesto en silla de ruedas, para natación, fútbol para ciegos y fútbol PC o de parálisis cerebral. Costa Rica llevará a estas justas deportistas en cuatro disciplinas. Este ciclo se ha hecho como cortito. ¿Por qué? Porque no ha habido centroamericanos, lamentablemente, ni los convencionales, ni los paracentroamericanos. Y por tema de presupuesto, pues han estado postergando los parapanamericanos juveniles. Ahorita están en el mismo año. Normalmente eso no sucede. Para nosotros este es el inicio de temporada. El atleta nuevo tiene ese primer evento importante en juegos. Sabemos que tenemos mucho material humano, mucho talento a nivel del paradeporte. Y qué más con esta área que había que trabajar o que había que fortalecer, que es la iniciación deportiva en los niños, en los jóvenes con algún tipo de discapacidad. Y bueno, creo que se nos hace ya realidad un sueño de poder incrementar una delegación, un número de paratletas y las disciplinas, que obviamente son disciplinas que se vienen trabajando desde hace tiempo. Los parapanamericanos juveniles son parte del ciclo paralímpico. En estos eventos deportivos, los paratletas compiten para subir en el ranking de cada deporte, lo que les permitirá optar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. En los Juegos competirán atletas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva y con parálisis cerebral entre los 12 y los 21 años de edad. Vamos a tener atletismo, natación, vamos a tener tenis de mesa y vamos a tener boches. Son cuatro deportes, teníamos planeado llevar hasta seis disciplinas, pero como el evento pasó, primero va a ser en el 2021, luego en el 2022 y luego en el 2023, las edades se han ido cambiando, el rango de edades, entonces ya algunos quedaron fuera del proceso. Los niños y los jóvenes con discapacidad, tanto cría como congénita, todavía no saben que existe el paradeporte. Entonces esto nos abre todavía más puertas, más opciones para seguir trabajando con comités cantonales, con hospitales, con asociaciones, con fundaciones, con las mismas federaciones que desarrollan los paradeportes, para que sigamos teniendo más paratletas y, como te decía, con un talento que no nos alcanza a nivel juvenil, sino que también nos proyecta a soñar en grande con los eventos del ciclo. Como parte de la fiesta de los Juegos para Panamericanos Juveniles, la Organización de Bogotá 2023 lanzó la canción oficial de este evento, Corazón, Pasión y Ganas. ¡Suscríbete! 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 Después de conocer la historia de la justa semillero de atletas jóvenes con discapacidad en el continente, llega el momento de conocer la historia de Costa Rica a través de las distintas ediciones. Así ha sido la participación de Costa Rica en distintas ediciones de los Juegos para Panamericanos Juveniles. Sí, bueno, el registro se está en 2013 en Argentina. Fue una nadadora, una para nadadora, Cristiane de Buchein y en Sao Paulo, bueno, fue Camila Hasse en natación, para natación y Steven Román y Hernán para tenis de mesa. Los Juegos para Panamericanos Juveniles en Brasil se llevaron a cabo en el año 2017. En esa ocasión se disputaron competencias en 12 disciplinas deportivas y Costa Rica participó en dos eventos. En para natación, la atleta participante fue Camila Hasse, que en ese momento tenía 17 años y quien además fue la banderada en el desfile de inauguración. La otra disciplina deportiva en la cual hubo representantes costarricenses fue el para tenis de mesa con Steven Román, de 14 años, y Hernán Rojas, de 15. Y pues bueno, ahora casi que duplicamos la cantidad de deportes, pero la cantidad de atletas se nos fue bastante arriba, que es algo muy positivo, que fueron cuatro deportes, bocha, para atletismo, para natación y para tenis de mesa, en donde tenemos un total de 13 para atletas. Siempre que vamos a reuniones con los comités cantonales, les hablamos de estrategias interesantes que busquen alianzas con las comisiones de discapacidad de las municipalidades para tratar de ver cómo pueden conseguir fondos, buscar recursos en el sector privado, para tratar de ver, comprar equipamiento, una silla de ruedas no es fácil, una prótesis para correr no es fácil. Entonces, esa es parte del trabajo. Ya casi inician estos juegos, esperamos lo mejor para cada uno de estos atletas que nos van a representar en Bogotá 2023, y esperamos al igual que cada uno de ellos haga sus mejores marcas, que represente de la mejor manera a este país. A inicios del año 2023, Costa Rica realizó los Juegos Deportivos Paranacionales en diversos cantones de la provincia de Alajuela. Allí, para atletas de todo el país, compitieron en seis disciplinas paradeportivas. El hito ha sido los Juegos Nacionales. Creo que ha sido muy importante. Nosotros hemos venido desde el año 2017, 2018, si mal no recuerdo, haciendo visitas a comités cantonales, hablando de la importancia de hacer deporte y recreación para personas con discapacidad. La discapacidad está en todo el país, no está exclusivamente en el Valle Central, no está exclusivamente en zonas agrícolas, es en todo el país, en los 83 cartones. Entonces, hay que hacer deporte y recreación para ellos. Entonces, ¿quién es el responsable de los comités cantonales? Sí, precisamente la estrategia que teníamos con los Juegos Deportivos Nacionales, con ICOER, es esa. De hecho, ahí encontramos talento que, de acuerdo a las marcas, no solamente se proyectan para los Juegos Paramericanos Juveniles, sino que también se están proyectando para los Juegos Paramericanos Mayores en Santiago. Entonces, quiere decir que, pues, talento tenemos en los Paratletas Jóvenes y falta muchísimo. O sea, no quiero decir que ya la tarea está hecha. Falta mucho el involucrar a más comités cantonales. Sabemos que la siguiente edición de los Juegos Deportivos Nacionales, ICOER, nos va a fortalecer aún más esta estructura de los juveniles y también, obviamente, que se vaya incrementando la participación en diferentes paradeportes. Sin duda, la participación TICA en la quinta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles representa un hito histórico para el paradeporte nacional. Por eso, al volver de esta pausa, conocemos a las y los protagonistas de nuestra delegación en Bogotá 2023. Ahora le presentamos una nueva seña del Alesco. Pronto volveremos con más del programa. Ensalada. Estamos de vuelta en Nexos, el programa de la inclusión. Si aún no sigue los espacios del programa en las redes sociales, le invito a que sea parte de nuestra comunidad virtual. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos UCR. Es la segunda vez que Bogotá albergará a los mejores paratletos juveniles de América que disputarán medallas en 12 disciplinas distintas. Costa Rica tendrá representación en cuatro deportes y durante las próximas dos semanas le vamos a presentar a nuestros paratletas. Para comenzar, le contamos sobre nuestra representación en paratletismo. Lo empecé a practicar desde los cuatro años, hace ya 12 años. La sensación que da, el movimiento, la adrenalina y básicamente practicar el deporte, que es lo que siempre era el programa. Dani corre desde los cuatro años, entonces al principio era totalmente recreativo y en ese andar recreativo era algo bonito, ¿verdad? Que las carreras, que si entrenó, si no entrenó, no tenía ningún tipo de injerencia en su desempeño porque no importaba el desempeño, era solamente que la pasara bien. Ahora, pues, cambió todo, ¿verdad? Porque ya él está en el proceso paralímpico y como seleccionado nacional, entonces tiene que dar un rendimiento. Yo empecé a practicar hace nueve meses. Un día yo estaba en el colegio, yo veía a la nueva en el colegio. En eso, uno tenía que ir a las guías en un salón. Y una profe me vio y me dijo que yo tenía el físico para que me metiera a correr. Y yo que si me quería, que si quería que yo me metiera allá a meterme en acletismo y desde ahí fue que yo empecé a entrenar y entrenar, entrenar y así empezó todo. Es algo muy grande porque nosotros todavía no lo creemos. Creo que hasta Kermit no lo cree que haya, digamos, él, porque es el único en la familia que corre y es algo que no tenemos palabras, pero sí una felicidad muy grande y muy agradecidos con todos los que han ayudado a Kermit. Desde chiquitita estuve con los kids. Antes practicaban a la escuela y me salí como por dos años y empecé otra vez en el colegio en séptimo. Fue por mi entrenadora Alexander del colegio que me dijo que si yo quería estar en un, en un compité para deportes y yo que sí, me metí. Cuando siguen compitiendo con gente que, digamos, que es convencional, se siente como si yo no fuera, no, como si no me hiciera aceptada, como si fuera una persona totalmente diferente, como si no fuera de este planeta. Y saber que podía competir con gente que tiene discapacidad o que tiene lo mismo que yo, es como sentirme como aceptada. Es muy bonito porque soy ir a representar mi país. Primero que todo este día y pedirle primero a Dios y que esperamos que me vaya muy bien en esas competencias. Va a ser muy bonito porque van a ser personas nuevas. Ir a representar a Costa Rica y Colombia es mucho, ya que me da felicidad de ver mi esfuerzo, de ver cómo he avanzado. Este y más que todo la oportunidad que me está dando el comité de para deportes. Mis expectativas también son básicamente quedar en un buen puesto. Si Dios quiere ganar medalla para, para que se, para que se cumple como un sacrificio que, que estoy dando. Pero si no se logra, pues no pasa mucho. Ya con el hecho de representar, ya estoy completamente orgulloso de mí. En el caso de Daniel, conocemos poco. Realmente el deporte en silla de ruedas es una lástima porque cada vez se ve menos. Es un deporte un poco más, económicamente más caro. Los implementos son un poco más caros. Entonces hemos visto pocos juveniles en estos eventos internacionales que hemos visto. Igual, estamos en finales directas. Eso quiere decir que hay poca participación en estas categorías. Pero puede ser que sea pocos, pero muy, muy, muy interesante la competencia, ¿verdad? Entonces vamos con mucha expectativa de ver contra quién nos vamos a enfrentar. Pero yo sé que los chicos están bien preparados, van mentalizados, van súper motivados. Entonces creo que psicológicamente eso les va a ayudar mucho. Y a veces yo creo que la mente nos juega una buena pasada en este momento y vamos a dar buenos resultados. El año pasado siento que me fue mejor que este porque, digamos, el año pasado en Perú no habían separado las categorías. Entonces a mí me tocaba competir con T35, T36 y T37. Yo soy T38. Entonces siento que fue como más complicado porque no era agente de mi discapacidad. Gané de medalla de primer lugar en las dos pruebas que competí, 100 y 400. Pero en los 400 quedé de segunda, pero como llena era mi categoría, me gané la de primer lugar. Y en México quedé de cuarta en los 100 metros y en el 400 quedé tercera. Y en el caso, por ejemplo, también de Sofía, que sí participó un par de ocasiones en dos eventos internacionales. Yo estuve con ella en Lima también, no como entrenador oficial, sino como acompañante de la delegación. Obtuvo muy buenos resultados, ¿verdad? Y ahora hace poco que acaba de venir de Veracruz, pues hablando con el entrenador y con toda la gente del comité de la federación, se le vio muy buen nivel. Yo entreno tres días a la semana, que es jueves, martes y viernes, yo creo. Y es de cinco y cuarenta y cinco a siete. Pero ahora es unos miércoles que es en Atillo, ya para entrenar, prepararme para lo de Colombia. Desde el año pasado he estado entrenando con rutinas de rodillo cinco veces a la semana y entre esa rutina también viene un entrenamiento de pista. En el caso de Kermit, clasificación funcional T20 va a participar en 400 metros y en salto largo. En el caso de Sofía, clasificación T38 va a participar en 100, 200 y 400 metros. Y en el caso de Daniel, que es T54, en lo que es silla de ruedas, va a participar en 100, 200 y 400 metros. Bueno, yo como mamá siempre voy a estar orgullosa de él. Vaya o no vaya los juegos, gane o no gane una medalla. Pero por supuesto que él sea un seleccionado nacional, que esté representando a Costa Rica en unos juegos para Panamericanos juveniles y que es un evento tan importante, pues obviamente nos llena de mucho orgullo, de mucha dicha. Siempre lo vamos a aplaudir, siempre vamos a celebrar sus victorias y cuando no también, ¿verdad? Porque ha habido momentos en donde Dani lo ha dado todo, pero algo ha salido mal. Sin embargo, esos también son momentos en donde uno puede aprovechar para enriquecer, para mejorar, para aprender. Un gran orgullo, algo que no tengo palabras para explicar lo que siente mi corazón. Una felicidad muy grande, un orgullo tremendo. Yo a él lo paso apoyando, jalando, aunque llueva, aunque le duele la cabeza. Siempre ando luchando con él para que siga adelante, pero es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Me gustaría llegar a eventos como París, como Los Ángeles, que es en 2028, si no estoy mal, para Panamericanos mayores, lograr eventos. Me gustaría ser uno igual, como los mejores, como Cherma y todos ellos. Primero que nada, tienen que aceptar su discapacidad, no esconderla. Porque sé que hay mucha gente, por ejemplo en mi caso, que yo soy la única del colegio que tiene una discapacidad. Entonces es como incómodo, porque no hay nadie y todo el mundo es diferente. Entonces no tienen la misma cosa. Entonces siento que se tendrían que animar. Y di que no oculten lo que son, porque di todo es posible en esta vida. Pues sí, básicamente buscar algún deporte el cual les guste. Hay casi todo deporte para discapacidad. Estamos en un planeta muy inclusivo, en donde todo se practica aquí. Creo que son pocos los deportes los cuales no se practican en discapacidad. Y básicamente que lo prueben, que prueben el deporte que les guste, investiguen de él, cómo lo pueden practicar. Porque cada deporte se puede practicar y el deporte es vida, mi frase de toda la vida. Los juegos paranacionales y los juegos para Panamericanos Juveniles nos permiten ver el nacimiento de carreras deportivas de personas con discapacidad que sin duda traerán muchas alegrías a Costa Rica. Ahora vamos a una segunda pausa, pero en breve regresaremos para seguir con más de Nexos y con más de nuestra programación especial sobre los juegos para Panamericanos Juveniles. Estamos de vuelta en Nexos Producción de la Universidad de Costa Rica con más de 20 años de presentar contenidos especializados en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy le estamos contando sobre los juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 y por primera vez Costa Rica tendrá representación en bochas en unos justos juveniles del continente. Por eso vamos a conocer a María Paz y también a seguir aprendiendo sobre bochas. Maripaz, ¿qué es lo que más te gusta de practicar bochas? Me gusta. Me gusta. Maripaz, más de 100. Por eso me gusta. La hija, digamos, para esos juegos y también como una responsabilidad también. ¿Cómo no? Es una responsabilidad porque tenemos que también seguir preparados. Sí, mucha gente sabe cómo se juega, cuál es el objetivo del juego, ¿verdad? Entonces, nos hemos sopado con personas que, ¡ay, qué es eso! Entonces ya uno les explica. A mí me ha tocado más aprenderlo para poderle ayudar a ella. Entonces ha sido muy bonito. El dinero, tenemos que tirar la bola, el lanta, y se nos tira la bola lanta, ya se nos tira la bola rosa. Y se nos está más cerca de la bola, sin estar más cerca de la bola lanta, rana. Sí, bueno, a ella le dieron una clasificación acá en el país. Pero igual, con una reunión que tuvimos con un entrenador de Colombia, nos dice que hay clasificaciones nacionales y clasificaciones internacionales. Tenemos que esperar qué clasificación le dan a ella ya, ¿verdad? Porque si es así, cambia un poco el sistema de juego. En este momento es BC2, en este no necesito asistente. En el caso de que ya la clasifiquen de nuevo y pase a ser, podría ser por las características. BC1 necesitaría un asistente de juego, entonces ya ahí cambia un poco. Pero igual enfocándonos como en el sistema de juego, cómo jugar, qué técnicas tener, cómo lanzar. Es muy importante porque a ellos les ayuda a ser mejores personas, más independientes. Hablo por el caso de Maripaz, más independiente, más seguridad, que ella se sienta mejor, que vea que sí puede. Y yo me siento desinspirada, ya no me siento tapada como toda la santa, entonces cuando toda la santa me siento como para su cel, toda la torre se nos sale. Pero yo sí salgo, no solo ella. Ahora cambiamos de tema para dar paso a nuestra compañera Mariana Valladares, que nos contará las actividades de nuestra agenda inclusiva. Busque la agenda de su celular, de su computadora, tablet o papel y lápiz para apuntar las actividades que habrá en los próximos días. Hola, esta semana Nexos les trae una nueva agenda inclusiva. Yo soy Mariana Valladares, es un gusto saludarles y compartir con ustedes. En este segmento les informamos sobre actividades que promueven la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Tiene más de 45 años y tiene dificultades para conseguir empleo. La Asociación Gerontológica Costarvicense ahora tiene una plataforma que busca ayudar de forma gratuita a más de 40.000 costarvicenses que se encuentran desempleados. Para saber cómo utilizar esta plataforma, escriba al WhatsApp 2542-4501. Se aparte del foro conmemoración 15 de junio y 10 aniversario Servicio Sociolegal, el cual se realizará de manera presencial el próximo jueves 15 de junio a las 9 a.m. La actividad se realizará en la Fundación Omar Dengo. Participa en la celebración 32º aniversario del programa Personas Mayores Voluntarias. La actividad se realizará el jueves 15 de junio a la 1 y media p.m. Esta actividad también se realizará en la Fundación Omar Dengo. Todas las actividades de esta agenda puede repasarlas en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentra como Nexus UCF. Recuerde que usted puede apuntarse a la inclusión participando de estas actividades y haciendo que cada día más personas conozcan de estos espacios. Nos vemos pronto con otra agenda inclusiva. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy. Eso sí, le adelanto que la próxima semana conoceremos al resto de la delegación TICA que nos va a representar en estos Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Conoceremos a la delegación TICA de las disciplinas de natación y tenis de mesa. Así que le esperamos la próxima semana en 15 UCR, en Canal 13 y en distintas cableras locales en las que encuentra cada semana una nueva edición de Nexus. Le agradezco muchísimo que me permitiera compartir con usted esta edición y por apuntarse también a la inclusión. Hasta la próxima semana.